Bien, vamos a tratar cómo se puede sacar mayor rendimiento de equipos, unidades de climatización, cómo podemos hacer una mejor instalación y optimizar los recursos y esto es importante conocer diversos aspectos. Los vamos a enumerar y vamos a tener claro cómo, en principio, hacemos una instalación adecuada con acceso, accesibilidad. Esta palabra es clave, porque podemos poner una unidad interior en una zona donde tenga, en un principio, un fácil recorrido. Las tuberías pensamos que van de interior a exterior. La unidad interior y exterior se comunican mediante tuberías de cobre y luego también con una tubería eléctrica, pero además hay un desagüe. Por tanto, es importante mantener estos criterios donde vamos a poner esta unidad interior que interactúa con una unidad exterior que puede o debe mantenerse de vez en cuando. Si la interior se ha colocado en una zona más o menos accesible, con una escalera podemos llegar a ella para alcanzar a limpiar filtros, para poder tener un mantenimiento adecuado, pero no hay mucho más que hacer por parte del usuario. Pero sí que el profesional que la instala y la monta debe pensar en este acceso. Con la unidad exterior hay que tener en cuenta si se va a poner en un patio, en una fachada vertical, en un balcón, dónde podemos ubicarla que tenga una maniobrabilidad alrededor para poder acceder con las manos y herramientas. Hay que mantener unas distancias, hay que tener en cuenta que puede accederse a pie o en una escalera, pero sin necesidad de montar una gran infraestructura. El siguiente es dónde evacuamos el agua. El agua es un elemento que está en el aire, es un elemento que condensa y satura cuando tenemos en plena época de verano, sobre todo, unas grandes cantidades de humedad en el ambiente y lo que hace la máquina interior es darle por un desagüe y evacuarlo hacia aguas abajo. Para alimentar la parte eléctrica es importante determinar las potencias. En monofásico estamos hablando de potencias que se deben proteger bien, que se deben calcular bien qué sección de cableado necesitan y sobre todo qué protección. Otro punto importante es el tratamiento de los gases. Los gases ahora mismo, en la actualidad, ya se está trabajando con unos gases que son favorables a no afectar la capa de ozono y que evitan el efecto invernadero y lo que existe hoy en día son gases adecuados como los últimos gases refrigerantes que están en el mercado. Algunos de ellos más o menos adecuados en función de la potencia. Ahora estamos tratando sobre todo con RS32, pero hay otras categorías que van a ir implementándose y que siempre es importante tener conocimiento de cómo tenerlos y tratarlos porque evidentemente cada gas tiene sus propiedades y cada gas necesita una serie de maquinaria para poderla interactuar. Los gases requieren una certificación y una especialización que años atrás no era tan un requisito indispensable y hoy en día sí. Hoy en día tenemos que tener el concepto de cómo se conectan las máquinas, hacia dónde se dirigen las potencias eléctricas, cómo desahogamos, pero también cómo tratamos los gases refrigerantes, cada vez más importante.